Música Regrese otra vez Haz la realidad tuve Se acabó el amor De este buen querer Que te alegro Que me tratan bien Y me regreso el calor Cuerpo medio de mi fe Y por paquete No me quedo en casa Esta noche empieza El bello en la plaza No, el cobertero Me está orgánico Con una cerveza Y no solo basta Te juro por paquete No, el cobertero La realidad Y ni forma que quiera no me quedo en casa Esta noche que está en medio de la plaza No tengo dinero ni me sobran el campo Una cerveza y una cero basta Un puro compañero que no me dejo soquitar Si la vida es corta que me voy a lamentar Venga mis amigos, vamos a acelerar Esta melodía está hecha pa' bailar Esta mujer en el cuerpo de guitarra Es sensada al caminar Se mueve el labio con una tabariza Una belleza sin igual Mueve la mujer que no sabe edad Esta mujer en candela Cuando ya no me queda tiempo Tengo que atracar La vida La vida La vida Si la vida es corta que me voy a lamentar La contra corriente La contra corriente ¡Qué goza! La contra corriente ¡Ey! Te quiero y te lo hecha La contra corriente La contra corriente Hay contra corriente, pa' que lo puse mi gente, hay contra corriente el jugué, hay contra corriente, porque me gusta cantar pa' mi gente rica, hay contra corriente el jugué. Hay contra corriente, pa' que lo puse mi gente, hay contra corriente el jugué, hay contra corriente, si ya vives corta no me voy a dejar, hey, pa' que lo vayas mi gente, hay contra corriente el jugué, hay contra corriente el jugué, hay contra corriente el jugué. Hay contra corriente. Gracias